Hola amigos les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo cómo preparar carne para hamburguesas. ¿Quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Para nuestra carne de hamburguesas vamos a necesitar carne de res molida aquí tengo yo 3 libras o 1 kilo 400 gramos más o menos salsa capsul o quecha como la conozcan, mostaza, aceite, jugo magui, pan molido, 3 huevos, pimienta, un ajo grande, sal, aquí tengo yo el molcajete voy a poner el ajo, el ajo está bien grande y si no ponen dos chicos y voy a poner sal, un poquito menos de media cucharada. Ahora lo que vamos a empezar, vamos a empezar a machucar o a triturar el ajo. Una vez que acabamos ya de moler muy bien el ajo, lo que vamos a hacer con la carne vamos a sacar el ajo y la sal, poniéndolo para atrás. Pueden ponerle ajo de polvo pero sabe mucho mejor, si tienen la oportunidad de ponerle ajo entero y lo machucan está mucho mejor. así miren ya le quitamos todo el ajo y la sal, aquí entonces ya tiene el ajo y la sal, ahora lo que le vamos a agregar son 3 huevos, le vamos a agregar 2 tazas de pan molido o 2 cups, es el botecito de 8 onzas o 277 gramos, es lo que viene siendo todo el bote, 2 tazas. vamos a agregar, le vamos a agregar una cucharadita bien llena de salsa capsul o ketchup, una cucharada de mostaza, le voy a agregar media cucharada más de salsa capsul, y le voy a agregar media cucharada más de mostaza, va a ser una y media cucharada de salsa capsul y una y media cucharada de mostaza. jugo maggi, ahora de jugo maggi le voy a agregar una y media cucharada, así, una y media cucharada, medio teaspoon de pimienta, miren se las voy a poner aquí para que miren si no tienen medidora, es como 3 cuartos más o menos de una cuchara sopera, más o menos un cuarto de la cuchara, medio teaspoon de aceite le vamos a poner 3 cucharadas, así, 3 cucharadas, ahora con nuestras manos muy bien limpias vamos a empezar a amasar todos los ingredientes para que se nos incorporen muy bien con la carne, aquí ya terminamos de revolver o amasar muy bien toda la carne, también de la forma que pueden hacerlo es agregarle todos los ingredientes y dejar el pan para el final, amasan todo muy bien con la carne, revuelven muy bien todo y al final le agregan el pan y también se les hace más fácil así. Bueno y ahora vamos a hacer ahorita nuestras carnes para hamburguesas, ahora lo que voy a hacer aquí tengo una tortilladora que es para las gorditas, esta me la mandó mi amiga Melvis, le mando un saludo y aquí tengo yo las hice algunas bolitas de carne, ya ese es el tamaño como las quieran hacer, esta nos va a servir para hacerlas así las hago, de aquí las sacamos y como el pan de la hamburguesa el grande pues está grande tenemos que hacerlo un poquito grande porque al cocinarlas se encogen, se hacen más pequeñas, entonces de ahí extendemos un poquito más, así más o menos, si las quieren para el pan pequeño si está bien como salen de aquí de grandes está perfecto, pero si las quieren para el pan de hamburguesa grande tenemos que hacerla así más grande y aquí en otro papel vamos a cortar papeles así, los pueden cortar redondos o cuadrados, vamos a ir poniéndolas, aquí tengo yo otra que hice, entonces así las vamos a encimar con el papel para que no se peguen, aquí vamos a hacer otra, hacemos y sacamos, extendemos, también en lo grueso es como ustedes quieran, este, a mí no me gustan que estén muy gruesas para que se cocinen muy bien, si les gusta con mucha carne lo que puedes hacer, le ponen dos, eso es nada más para que se vayan cocinando muy bien, así lo que vamos a hacer la vamos a poner aquí, y las otras que tenemos las ponemos así y así vamos a ir poniéndolas, aquí ya estoy haciendo mi última carne de hamburguesa, le puse después otra cucharada de aceite, fueron cuatro cucharadas, le había puesto tres, es cuando la carne ya no se les pegue en las manos, cuando la estén amasando, en la cajita de información, en todos modos les voy a dejar bien todos los ingredientes, así es como quedan nuestras hamburguesas, me salieron 20, aquí tengo el comal caliente, le voy a agregar poquito aceite, y vamos a empezar a poner las carnes, las metí como media hora al congelador, para que se amasizaran un poquito, también las podemos meter así todas en bolsa en el congelador y no les pasa nada, de ahí podemos estar usando cuando nosotros quiéramos, vamos a dejar a fuego medio que se nos cocinen, aquí lo que vamos a hacer en este traste de vidrio, vamos a poner dos cucharadas de mayonesa, vamos a poner tres cucharadas de crema, y le vamos a poner una de mostaza, así vamos a mezclar muy bien las tres cosas, le voy a agregar un poquito de jugo de chiles de jalapeños, así revolvemos muy muy bien, así aquí ya terminamos nuestra mezcla, está muy rica así, este es para ponérselas al pan, aquí agregué un jamón y lo voy a voltear, le voy a poner aquí en medio queso osadero, les voy a enseñar de dos formas, como las preparamos, le doblamos y dejamos un ratito que se derrita el queso, o pueden hacerlas así, así con la pura carne y el queso amarillo, este se lo vamos a agregar aquí encima, ahorita que se le derrita el queso, vamos a ponerle queso a las otras dos, vamos a ponerle el pan a calentar, y el queso vamos a dejar un ratito que se derrita el queso, y aquí se lo vamos a poner aquí arriba, y estas las vamos a hacer así sencillas, esta es una opción si quieren, aquí nuestro pan le vamos a dar vuelta para que se caliente, y en lo que se calienta le vamos a agregar, ya en la parte de arriba donde se calentó, de lo que preparamos, crema, mayonesa y mostaza, ahora lo que vamos a hacer aquí, le vamos a agregar la carne, sacamos aquí en un plato, aquí yo tengo unas papas, vamos a ponerle jitomate, cebolla morada, chiles jalapeños, picos o pepinos como los conozcan, y le vamos a poner lechuga, ya todo eso es al gusto, aquí le vamos a poner un poquito de salsa capsule, tapamos y así queda nuestra hamburguesa, aquí al lado le vamos a agregar papas, le vamos a dar el punto bueno a la hamburguesa, miren, que rica se mira, muy rica el sabor de la carne, las papitas doraditas, miren, por ahorita que están los niños de vacaciones, prepararles el sábado y el domingo, nosotros prepararles las propias hamburguesas, a los míos les encantan las hamburguesas, muy rica, muy rica, muy rica, las demás carnes las metí en una bolsa al congelador, estas las pueden alzar ahí ya para cuando quieran otra vez, nada más las sacan y así congeladas las pueden poner en el comal. Bueno, eso es todo, ya saben la clave, si quieren probar, tienen que hacerlo. Así fue como nos quedaron nuestras carnes para hamburguesas y nuestras hamburguesas, espero que les haya gustado, si les gustó regálenme un like, suscríbanse, compartan y gracias, gracias por ver mi video. ¡Gracias!